¡A que lo baile también! ¡A que lo baile también! ¡No sé mi aterre, compadre, que es el gallo de mi suegra! ¡No sé mi aterre, compadre, que es el gallo de mi suegra! ¡No sé mi aterre, compadre, que es el gallo de mi suegra! ¡No sé mi aterre, compadre, que es el gallo de mi suegra! ¡No sé mi aterre, compadre, que es el gallo de mi suegra! ¡No sé mi aterre, compadre, que es el gallo de mi suegra! ¡No sé mi aterre, compadre, que es el gallo de mi suegra! ¡No sé mi aterre, compadre, que es el gallo de mi suegra! ¡No sé mi aterre, compadre, que es el gallo de mi suegra! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Nos esperamos en un momentico con el resto de la música de Orlandi, su grupo! ¡Gracias!